Muy buenas a todos, aquí Kairos transmitiendo desde Grand Hill Que nooo Que ver, que encima no es verde Es verde oscuro, verde claro, marrón y naranja Y otros colores variados Acompañado como siempre de... Efterunner, guapo Gracias, gracias Ay, que me ahogo Poco, poco te falta, eh Oh, todo botón tiene la música Pum 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 Empieza Empieza Me lo veo el primero el primero el primero Madre mía, madre mía Voy a un finee Uiii yaaa uiii Joder puta Tamposo A no se por donde tengo que ir Eh, que yo no me sé esto Tamposo ¿Donde es? Ah, por allí Ah, mierda Se me ha corto Jajaja Pues te gano, pues te gano Pues te destruyo Jajaja Hala Hay un agujero Tramposo ¿Yo por qué? Porque si No veo, del lag que tengo al subir al cielo Estoy en el cielo No veo No veo No veo No veo Se me ha laggeado esto Se me ha laggeado mucho Jajaja Estaba en lo tuyo Que no ves que al... He saltado mal y aparecía lo tuyo Entonces aparece lo tuyo No se vale Más empujado No se vale, más empujado Jajaja Jajaja Jaja He ganado He ganado He ganado Mira, he ganado Jajaja He ganado yo Mira, he ganado una otra vez He ganado otra vez He ganado yo Jajaja Jajaja Estamos en pacífica Así que... Nos podemos estudiar aquí toda la vida, eh Ah, vale Yo no tengo tiempo No tengo... No tengo nada que hacer Así que... ¿Tú no tengas prisa? Bueno, ya, ya, ya Ya, ya Hasta aquí el live de hoy Jajaja Espero que os haya gustado Like favorito si es así Pues me voy Me voy Y hasta luego A ver